Miles de personas han sido diagnosticadas de COVID-19 durante las últimas semanas en el país. En Chile, cada 15 minutos muere una persona por culpa de este virus. En la región de la Araucanía, los casos activos continúan creciendo. Y más de 600 familias han perdido a uno de los suyos durante esta pandemia. Si estas cifras no te dicen nada, el problema eres tú. El problema eres tú. Cuídate. Proteja a los tuyos. Para que pronto nos volvamos a encontrar. ¡Gracias!